Continuamos en Cybernet con Wendy, con Manuel, bueno sí, hubo muchas noticias del CES, como estaba diciendo Manuel, pero a mí la mayor parte de las noticias me parecieron realmente boring, nada interesante. Lo que pasa es que no, no fue así, wow, vamos a revolucionar la informática, fueron así, fueron así productos que estamos sacando hace rato y vamos a darle más fuerte. Exacto, así es, ¿verdad? Había algunas cosas interesantes, por ejemplo, de que se anunció de que va a haber una versión de Android para X86, que va a correr en procesadores Atom de Intel, lo cual hace que, bueno, se vuelva interesante, por un lado porque Intel puede fabricar ahora chips para teléfonos bastante potentes, y por otro lado porque se va a poder meter Android en dispositivos que antes no se podía, que corrían en X86, en Netbooks, por ejemplo, cosas así, ¿verdad? Con tantos que ya leí Ultrabook, ya. Y bueno, Ultrabook, sí, lo que quieras, ¿verdad? Exacto. Pero es una movida interesante, ¿verdad? Y van a empezar a salir a final de este año los primeros. Van a sacar Motorola y ¿cuál era la otra empresa? No, eran dos empresas, una era Motorola, ¿verdad? Y Lenovo. Y Lenovo, exactamente, Motorola y Lenovo. El procesador creo que para los smartphones se llama Midfield. Exacto, se llama Midfield. Ahí está. Y bueno, es la competencia directa, vendría a ser a ARM, ¿verdad? Y Altegra. Y Altegra. Siempre el problema de Intel fue que, si bien para Notebook, qué sé yo, daba mucha potencia a bajo consumo para dispositivos ultra portátiles, o sea, como teléfonos y tablets, igual era alto el consumo comparado con ARM o con el Tegra, justamente, ¿verdad? Entonces, Intel tuvo que trabajar mucho porque está perdiendo terreno en un mercado que es muy grande, como los teléfonos celulares y las tablets. Bueno, y sí, justamente está pensado también para Ultrabooks y para todo ese tipo de cosas. Bueno, a mí que la... Yo sigo diciendo esto y nadie me lo va a sacar de la cabeza. Poco a poco, las Ultrabooks van a empezar a reemplazar las notebooks. Poco a poco. Y a las tablets también. No, 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 las tablets van a empezar a venir con sus docs que van a traer 40 horas de batería y van a desplazar a las Ultrabooks. Y ya estamos. Y algo así. Yo en realidad creo que todo va a ser reemplazado por un teléfono celular holográfico que lo pones sobre la pantalla, te saca el teclado, te saca la pantalla y tenés todo ahí. Tiene varios teras de almacenamiento. Sí, como el Ciber del Mozilla, el diseño conceptual. Algo así. Sí, pero el problema es que se hizo un... ¿cómo se llama? Un proyector portátil, que es un iPhone que se pone arriba de otro. O sea, el grosor de un iPhone y refleja una pantalla. No, pero ponele a que haya un dock y lo conectas a un monitor, pero me refiero a que la computadora portátil sea el celular. ¿Me entendés? Está difícil eso. Yo no... Yo lo... De acá a unos años yo creo que va a ser así. Ya hubo un experimento de un Motorola que era así. Sí. Que tenía un dock y tenía una... Justamente tenía un Mozilla. Era tipo una especie de Chrome, pero de Mozilla. Una cosa rara era. Un diseño conceptual que me gustó bastante fue uno de Nokia, que sacaron por el... Cuando hicieron el logro de la nanopiel, que era que todo el teléfono era una pantalla táctil. Y entonces uno jugaba por todo el teléfono. Sí, sí, sí. Eso me pareció muy loco. Sí, sí, sí. Una cosa muy rara. Pero bueno, yo creo que eso es lo que se va a llegar en el futuro. Mientras tanto, se seguirán peleando todas las diferentes opciones. La otra noticia que hubo en el CES justamente es que Victorinox sacó una navaja suiza de un terabyte. Sí. O sea, vos tenés tu... La memoria es ese de que es más cara, ¿verdad? Sí. Vos tenés tu destornillador, tu esto, tu aquello, tu navaja y saca un pen de un terabyte. Porque nada sirve más en el bosque que un pen de un terabyte. Y sí, porque dicen que ahora con la modernidad, tanto tener un alicate como un pen de un terabyte son igual de importantes, ¿verdad? Y al mismo tiempo saca justamente la preocupación. Es una memoria ultra rápida que... Bueno, ahí lo que decían era el peligro de los datos, ¿verdad? De que te roben datos, de que cualquiera ya puede almacenar un terabyte en el bolsillo. Sí. Y que justamente uno de los grandes problemas que hay con los pendrives es que se extravían con información clasificada, que muchas empresas tienen ese problema, ¿verdad? Que sus empleados pierden pendrives y tienen información importante en la empresa y no saben quién los encuentra después. Y bueno, para eso se inventaron pendrives que están encriptados y que solamente los puedes leer con un desencriptador, pero que al mismo tiempo fueron craqueados. Bueno, el tema de la seguridad de los pendrives es grave, ¿eh? Sí. Yo prefiero la nube nomás. ¿Qué cosa? Prefiero la nube. Una nube encriptada, ya está. Y la nube... Hasta cierto punto. Vamos a ver cuando avancen las velocidades un poco más todavía, pero hasta ahora todavía... No, claro, pero por ejemplo... Lo da. En Brasil ya te dan por el precio de lo que uno paga cada un megata en diez megas. O sea, no importaría tener todo... Sí, pero ¿y dónde almacenas? En una nube. En la nube de Amazon, no en la nube de I. Hay que pagar. No, algunas no. Hay algunas gratuitas. Sí, hasta cierto espacio. Yo, por ejemplo, si quisiera subir todo lo mío a la nube, no da. Pero supongamos que una empresa se contrata a Meobload, no sé, usa Share de Vitorren. Algo. Algo así. Sí, sí. No, evidentemente la nube parecería que es el futuro justamente, ¿verdad? Para Paraguay no, pero para otro país. Pero todavía no se llega a eso. ¿Vos tenés algo así de hardware? Tengo demasiado... Y comentá para ver qué tenés. Tengo... Vamos a hablar de hardware ya que estamos en hardware. Todo sobre el C, obviamente, porque me la pasé horas y horas viendo esto. Sí. El AMD Trinity... No. Ah, no, esto me parece muy cómico. El Intel estaba probando una su Ultrabooks. Sí. Y dijo, vamos a probar qué tal va este juego en la Ultrabook. Esto va a ser en vivo. Agarró, se vio el menú del VLC, el reproductor, le pusieron play, el audio siguió, el video se colgó, el tipo manejando, guau, el controlcito, siguió, 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 el tipo soltó el mando, el auto seguía doblando y sí, así funciona. Intel. Sí. Bueno, y es como cuando estaban demostrando en el 98 con todos sus grandes avances. No, claro. Y se le colgó ahí la pantalla azul con el escáner. Por eso se usan los videos. Ese día lo echaron al encargado ahí de los drivers. Claro, pero por eso se usan videos en las demostraciones, pero si te falla el video ya son medio brutos. Sí, sí, la verdad. Igual que estaba viendo estas dos memorias micro SD. Lo que pasa si yo me compro un teléfono y no tengo Wi-Fi. Cagué. ¿Y usas 3G? No, cagué. No, porque yo quiero entrar a la red Wi-Fi. Ah. Compro una memoria SD que tenga Wi-Fi. Es posible. Sí. ¿Y le funciona al teléfono? Sí. O sea, básicamente la memoria SD, además de ser el memoria de almacenamiento, trae también un dispositivo de Wi-Fi. Y usa sin problema. Y también salió en el CES, esta de Flash Air de Toshiba, por 70 dólares una de 8 GB con Wi-Fi. Está bien, yo diría. Y una de Samsung creo que era. No, 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 de otra empresa. Que era, que también tenía NFC. Ya. O sea, yo mi teléfono tiene NFC, cagué. Sí, le pones. Le pongo la memoria SD, tengo NFC. Así. Y tenés Google Wallet. Yay. Acaba de comprar todas las cosas con Google Wallet. Bueno, pero en el futuro, en el futuro. Bueno. Bueno, vamos a escuchar música. Collective Soul Shine. Y volvemos con la parte de anime y demás. Otaku me mete.